jajajajajajaja bueno pues we gotta go Siiii no No, has metido la tarjeta al telefono Pues esta mala la tarjeta y tendes que cambiarla La tarjeta A Tarjeta de memoria? Ah vale Ese sí salió al cerro, la punta del cerro, ¿no? Esa me gustó más ¿Qué teléfono es ese? ¿Es un iPhone? Este es el Samsung El 590 y el 5G El 590 y el 5G O sea, rapidísimo Este también es 5G, pero este no me gusta A mí la cámara no me gusta En Huawei ¿Sabes por qué dejaron botas a Ramacha? ¿Por qué? Porque ella traía el... Ah, vamos El NIE y... Vale Que el Matecamo dice caminando, ¿eh? Claro Llegará a esta tierra Así que el policía nos acaba de decir Que we have to keep going Because we cannot stop Exactly on center The airport Nos habló en inglés Nos habló en inglés O sea, aquí es... Digamos que es España Porque es una manchita de tierra Digamos que... En España, digamos Pero es Inglaterra Y nos habló en inglés Pero bueno Bueno We are Inside Of the England Ah, por allá All right Go ahead O sea, como un coche y más Vamos Pues sí, este es Samuel Ahí están las casitas típicas de Inglaterra Las casetas telefónicas de Inglaterra Estoy emocionado Por el hecho de estar en el lugar Que yo tanto soñé estar ¿Por dónde van? ¿A dónde vamos? Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Por allá Vamos a irme a la primera Pero me gustaría Ajá Irme pegado al cerro Pero no Bueno, por donde quieran muchachos A ver, es que igual Pasamos por el cerro luego Perfecto Vamos a hacer así ¿Quieres o vamos primero por allá? Lo que les guste No, yo creo Está bien así Está bien así Porque vamos a hacer Una especie de serpiente Vámonos Despacio, despacio Porque hoy Hoy vamos a recorrer Toda esta puntita de tierra Toda esta manchita de tierra Pues que vas grabando Una cosa ¿No te vas a grabar? Bueno, tienes que compartir Este video Claro, sí Acá te lo pongo Sí, sí Es que es una maritación Totalmente diferente Mira, velo en España Seguí ahí a tu Samuel Porque yo quiero que salgan ustedes En la grabación No, ustedes más bien adelante Sí Sí, porque quiero decir Que ustedes son mi guía Y que ustedes son mi protección Ustedes son los que van Caminar adelante Vamos a caminar con ellos Viste que por eso decían Que este pedacito de tierra Es muchísimo más avanzado Que el otro lado de España Eso estaba viendo yo Todo, todo El salario Los trabajos más dignos Y la infraestructura Los comercios Todo mejor Para que te aguanta la carga Ponla en el mínimo No sé Porque no nos podemos Cargarse en carga Bueno, está bonito Pero que al otro lado Del cerro ese Se puede pasar también Vamos a intentar Dar la vuelta Aquí como me dice Que has entrado Yo Claro, yo entré Una vez en coche Pero no lo mismo en coche Claro, sí Claro, la meto No, yo no veo Vía bici Samuel 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 Espérame Yo no veo Vía bici Yo no veo Vía bici ¿Por qué me puedo pasar Por aquí? Es que No sé Es que eso Lo que no sé Es que Es lo que te digo Es que yo miraba Es que yo miraba Otra entrada Por ahí A aquel lado Yo no sé Si por ejemplo Mira, esta chica es con bici Si se puede Pero es que bici Es como un coche Más La ley del bici De la bici De como la patineta De lo que te haces Más estricto No sé No sé ¿Y el autobús de España Que hay uno para ti? ¿Ah? ¿A qué transporte de España? Seguro Actobús Sí, claro Tiene que haber Habrá un convenio Entre países Muchachos Pero entonces Vamos caminando un ratito Hasta que descubramos Si el poder de No sé No, más bien yo pensaba Ir a la patina Para salir de este tráfico Por eso Vamos a ir caminando 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 El problema Y aquí Aquí miremos Que es donde 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 Claro El golpe Que le de la puerta Estás hablando De un jagua Luego el paso Que le di Ayúda mi Dios 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 Allá va una patineta Mira en la calle Ayúda mi Dios Ayúda mi Dios Ayúda mi Dios Yo creo que aquí Porque no pasa Si porque yo creo Que aquí va a ser A las 30 No creo que pase Hasta la policía La pudo Puedo preguntar Yo ¿Tú hablas en qué? Un poco ¿Tú hablas en qué? ¿Tú hablas en qué? Porque ahora me gusta Bajo aquí Mira para allá ¿Sabes por qué? es que las nubes el aire pega en aquel lado del cerro y las nubes tienen que salir de ese río da la sensación como que fuera un volcán pero no lo es eso depende si estamos en Poniente o en Levante según si estemos en Levante o Poniente las nubes van por un lado o van por un lado ahorita que viene para acá, hacia aquí esto es Levante si va hacia allá, Poniente se levante o va a acostarse pero, ¿será los teleféricos aquellos? claro que si, esos son los teleféricos yo los veo, no veo costalones ah, de verdad que si estarán parados o es que no son los teleféricos pero ves la de arriba, es la estación la parte de arriba es la estación así es que no entiendo por qué no están funcionando pero es que los domingos no ¿los domingos? si, por si acaso si, por si acaso por si acaso claro no, pero ya no la falta que estés cerrado pues muchachos, mantengámonos caminando por toda la costa otra foto si, de que eso iba a ser una foto entonces que para allá, ¿no? si, mira, hacia allá lo que le estaba diciendo que hacia allá está el crucero los terminales, el puerto ¿para allá entonces? este es del mar vale, vamos para allá y vamos dando la vuelta por todo, por todo y después nos subimos la patineta hasta arriba y después nos dejamos venir de abajo, para abajo que sueño metamos a la calle tiene señal, ¿verdad? si me también se va aquí con el Romero ay madre, me acordaba de que aquí es otra señal cierto pero vamos metamos a la calle, si o sea, en vivo o sea, en vivo, ¿eh? las calles están un poquito raras verdad, están un poco descuidadas solo un poquito un poquito un poquito, muy poco si cuando es a 30, puedes ir en patín ah, 100 si ya a partir de 40, ¿no? ya a partir de 40, ya hay bicicleta bicicleta, si bicicleta hasta 50 km por hora no, él tiene su vía ya, Samuel no te preocupes ¿qué? que le debemos pasar al coche dice Samuel pero cuando hay doble fila, pues el de la izquierda es para coche y el de la derecha es para los patines esperemos que aquí también funcione esperemos que aquí también funcione y creo que vamos por allá, vamos por allá mejor, está feo sí, creo yo, ¿no? bueno, no sé no lo hagan aquí no lo hagan aquí voy a poner una foto espera que salga el cerro pero no lo hagan aquí ¿me puede ir al barco? no no ah, allá fue ok pero ¿viste? que por aquí no se puede volver ¿todas las islas, muchachas? ¿ah? ¿no se puede volver? no no se puede jajaja ¿no? viste pero está cerrado sigámoslo a él, el día de hoy sabe la ruta clase de parking no sé, vamos a salir es que vayamos ahí, tenemos que venir por aquel lado elegimos la ruta más fea, madre mía es más, ni siquiera voy a grabar aquí, voy a cortar